Hace ya varios días que veo a ceramistas, a gente que hace cosas con arcilla, hacer esto y tenía que probarlo. La idea es hacer una pieza con dos colores de arcilla, pero no de la forma complicada que lo suelo hacer yo. Aquí simplemente ponemos trocitos de la arcilla que queramos añadir encima de la pella. Y se supone que también nos va a quedar ese efecto mármol con la mezcla de ambas arcillas. Yo en este caso he elegido la arcilla verde, que aún no la he estrenado, así que era el momento. Ya estaba terminando la pieza y creo que es porque hice demasiados movimientos, no me quedó tan bien como esperaba. Se perdía mucho el color de la arcilla y además la forma tampoco terminaba de convencerme, así que vamos con el segundo intento. Seguro que algunos os acordáis, el año pasado hice jarones juntando dos o tres piezas de arcilla y este era un buen momento para volver a hacerlo. Ya que la primera pieza por sí sola no me gustó, hice esta otra y en el siguiente vídeo os enseñaré el resultado.